Pese a la incredulidad de quienes no confiaban en las promesas económicas ni en las políticas del presidente Milley, el dólar ha disminuido su precio hoy por primera vez en 20 años en Argentina. El presidente celebra lo que él llama la eliminación de la brecha cambiaria, que afina su discurso contra el kirchnerismo. Si disfrutás nuestro contenido, suscríbete, dale like y compartí tu opinión con nosotros en los comentarios. Por primera vez en 20 años, el peso argentino ha ganado terreno frente al dólar estadounidense, una de las monedas más fuertes y una referencia mundial para la evaluación de bienes y servicios. Aunque es demasiado pronto para dar por hecho un éxito rotundo, resulta sorprendente este proceso marcado, que podría considerarse como los primeros signos de recuperación económica argentina. Se dice que en estos momentos, si necesitara financiamiento para la canasta de monedas, Argentina podría obtenerlo fácilmente. El presidente se muestra optimista ante lo que considera los primeros signos de recuperación, comunicándose con el pueblo argentino a través de su cuenta de X. Con una política marcada para romper con el pasado kirchnerista del país y eliminar lo que considera prácticas dañinas para la economía, pretende desarticular ese modelo político en Argentina. Al analizar profundamente la economía del país y discernir los datos matemáticos, saben que las nuevas acciones están poniendo nerviosa a lo que se denomina la casta. Las viejas figuras políticas que gobernaban la Argentina hasta hace poco. Es esencial comprender que se pensaba que el dinero en circulación equivalía al total de la riqueza del país, pero ahora se sabe que solo representa una parte de esa riqueza. Esto se debe a que ese dinero en circulación era impreso por el gobierno mediante el banco central, lo que generaba más inflación. Es necesario mantener el circulante en un nivel bajo y no saturar la economía con dinero inflado, que carece de respaldo en acciones o transacciones económicas reales. Cuando el dólar sube de precio, en realidad indica que el peso argentino está perdiendo valor. Es importante entender que no es el dólar el que aumenta de valor, sino que el peso argentino retrocede alarmantemente. Por primera vez en 20 años, el peso argentino no retrocede en su valor, sino que se equipara. Esto se debe principalmente a la negativa de seguir imprimiendo dinero no respaldado por la actividad económica del país. El presidente Milley critica constantemente esta práctica y propone cerrar el banco central, ya que cada emisión de dinero inorgánico aumentaba la inflación. Este fenómeno es fácilmente observable mediante el análisis de la actividad del banco central. La cantidad de dinero circulante en el país no ha aumentado, por lo que el proceso de inflación se ha mantenido estable. A mediano plazo, esto se refleja en los precios, que inevitablemente deberían bajar. Muchos periodistas y analistas durante años criticaron abiertamente al gobierno de Alberto Fernández, acusándolo de dejar el banco central sin reservas y provocar una hiperinflación. Esto afectó negativamente el poder adquisitivo de las personas y llevó a muchas empresas a la quiebra. Hoy en día, la situación está cambiando gradualmente, el banco central ha recuperado sus reservas, el peso argentino se está fortaleciendo y la política económica tiene una lógica y una explicación clara. La política económica anterior, bajo Alberto Fernández, se compara con la lucha de un náufrago por sobrevivir en medio de penurias y escasez. La situación era desoladora y parecía que el país se dirigía hacia el declive y la ruina. Por lo tanto, el fortalecimiento del peso frente al dólar en estos momentos es más que una buena señal. Es el comienzo de una recuperación, impulsada por una política que busca sanar los grandes problemas económicos del país. A pesar de las advertencias de la casta sobre el posible desastre si Millet ganaba, la situación parece estar mejorando. Las advertencias sobre la subida del precio de la carne están siendo desmentidas por los signos económicos actuales en Argentina. Se utilizó el miedo al alertar falsamente sobre la posibilidad de que el dólar alcanzara niveles extremos, incluso 3.500 o 4.000 pesos, e incluso 10.000 pesos. Sin embargo, el hecho de que el dólar se haya mantenido estable durante varios días en 1.000 pesos va en contra de todas las predicciones. El presidente ha comunicado abiertamente su voluntad de dolarizar la economía, viendo esto como el fin de muchos problemas económicos de Argentina, y como una medida irreversible. Esto permite que cada argentino decida en qué moneda realizar sus transacciones, creando una competencia entre monedas y la coexistencia de varios sistemas monetarios. Es probable que el dólar sea una de las monedas favoritas, lo que podría llevar a una dolarización completa del país. Estamos viendo cosas hoy en día que parecían impensables en la economía argentina. Y si se le hubiera preguntado a cualquier analista en julio del 2023, habría pintado un panorama completamente diferente. Nadie habría creído que en solo tres meses el peso dejaría de devaluarse e incluso comenzaría a ganar terreno frente al dólar. Considerando las condiciones previas a la elección del presidente Milley, esto habría sido completamente desmentido. Se necesitaría una intervención divina o algo extraordinario para que esto sucediera de repente. Pero no todo es un milagro. Hay una explicación lógica para lo que está ocurriendo. Todavía hay personas que piensan que el dólar no es relevante para ellos y creen que no les sirve para nada. Sin embargo, es importante que entiendan que el dólar tiene un valor significativo, ya que se utiliza como referencia mundial para establecer los rangos de sueldos y salarios no solo en la economía argentina, sino en todo el mundo. Con el avance de la recuperación económica, los salarios de los trabajadores deberían aumentar a medida que las empresas, los sindicatos y los trabajadores negocien nuevos acuerdos salariales. Con estos aumentos, los salarios se medirán en dólares, lo que se reflejará en todas las mediciones. Aunque a algunas personas no les guste esta idea, es una verdad universal que el precio del dólar se utiliza como medida internacional para calcular los salarios. Durante un tiempo, los precios dejaron de ser internacionales debido al corralito o cepo que se impuso en casi todos los aspectos de la economía. Sin embargo, ahora los precios vuelven a ser internacionales debido a esta nueva perspectiva económica. Por ejemplo, la carne aquí es de producción nacional, pero también se exporta, y nada escapa a la dinámica de los precios internacionales. El escaso salario, afectado por las subidas del dólar, ha dejado del alcance del consumidor promedio argentino a aquellos productos cuyo valor está expresado en dólares. Lo que solía suceder, y ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández, es que debido a la inflación, incluso si ganabas, por ejemplo, 200 dólares, luego te dabas cuenta de que equivalía a 150, debido a la constante de evaluación. El dólar se ha estabilizado, lo que hace que tu salario, expresado en dólares, tienda a subir, mientras que los precios con la inflación tienden a bajar, ya que ésta se está desacelerando. Es una realidad que la inflación ha sido alta, comenzando en un 25%, luego un 20%, y ahora está más cerca del 10% al 15%. Esto significa una desaceleración progresiva, y a esta medida los precios comienzan a estabilizarse y alcanzar un límite. En cuanto a la comida, está alcanzando un límite, no digo que sea internacional, pero sí se parece más a lo que ocurre en toda la región. Los precios se asemejan a los de los países vecinos como Bolivia o Paraguay, alcanzando un punto cercano a su límite. Visto de esta forma, los sueldos de la gente comenzarán a aumentar, expresados en dólares, por supuesto. Los sueldos comenzarán a ser estables lejos de esa evaluación a los que eran sometidos. No será mañana ni en un mes, pero este proceso ha comenzado, pues así ha sido diseñado el plan económico planteado por el presidente Milley, que ha sido fundamental para su triunfo. Marzo y abril podrían ser los peores meses en cuanto a los ajustes, y los resultados de las acciones no serán inmediatos, pero después se espera que la economía se recupere y comience a crecer. Es importante recordar que estas son estimaciones y análisis basados en los acontecimientos recientes, no es magia ni es una ciencia exacta, incluso cabe la posibilidad que pueda suceder o no. Pero las estimaciones que siguen el curso de lo que se espera es muy alta, en cuanto a las acciones económicas que se realizan desde el gobierno de Milley para transformar el panorama económico de la Argentina. No olvides suscribirte, darle like y nos vemos pronto con más contenido.